Aquí en nuestro país el rechazo al veto presidencial fue transversal y ahora la llamada guerra de la jibia amenaza con llegar hasta Santiago. Cerca de 1.500 trabajadores viajarían esta misma noche a la capital desde Talcahuano para manifestar su descontento ante medidas que aseguran firman la cesantía para miles de personas. Lanzaron bengalas, las bombas incendiarias explotaban en los carros policiales. Y no se dían un centímetro en las barricadas. El curé, la pescada, todos estos recursos han sido colapsados por culpa de ellos y por eso estamos aquí. Así fue como los pescadores artesanales manifestaron su rechazo al veto presidencial sobre la ley de la jibia. Porque si bien el anuncio del gobierno no objetó la eliminación del arrastre en esta pesca, se incluyó un nuevo actor, su captura por cerco. De 6 rastreros pasamos a 700 cerqueros y el esfuerzo es mínimo. Nosotros la jibia la pescamos una a una. El veto agudizó el conflicto y salieron masivamente a las calles. Ignoraron el cansancio tras una semana de protestas. Esta lucha la vamos a dar hasta el final. Nosotros vamos a defender los recursos naturales, vamos a defender la sustentabilidad y la alimentación de nuestras familias con nuestras vidas si fuese necesario. Y así llegaron a la sede del gobierno regional del Bío Bío, a la misma hora en que el intendente visitaba a un suboficial de carabineros herido por un disparo en Lebu. Según la policía fue durante las manifestaciones. Es parte de la dinámica, cierto, de la manifestación. Y como se realizó en horas de la madrugada no había luz suficiente, por lo tanto solamente se detectó gran cantidad de manifestantes en el lugar. A balazos los problemas no se resuelven, quemando neumáticos tampoco se resuelven. Lo que es peor es que además dañan su propio entorno. Pese a los anuncios de querellas, las protestas siguieron. Los trabajadores de la pesca industrial también se manifestaron. Tanto ellos como la ACIPES rechazan la fórmula del cerco que impone este veto aditivo. La jibia se distribuye hasta 600 metros y con el cerco tampoco lo podría capturar. Y si en caso que la capturara, tampoco tendría el valor agregado o serviría para el consumo humano. El veto que anunció ayer creemos que no soluciona nada. Creemos que aquí no se han escuchado los argumentos técnicos ni científicos. Protestas que incluyeron la toma de la pista de aterrizaje de la Isla Mocha y que por parte de los artesanales entra en un tiempo fuera, a la espera de una reunión trascendental que sostendrán el lunes con el gobierno. No así con el sector industrial, porque tras una fallida cita con el ministro de Economía, más de 1.500 trabajadores del sector aseguran que viajarán esta noche a Santiago para manifestar su descontento. Afirman que si pueden, lo harán frente al Palacio de la Moneda.